¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un capítulo que sin duda no os va a dejar indiferente. Ya sabéis que este es uno de aquellos podcasts que elige sus historias, elige a sus protagonistas y para que todos ellos nos den esa dosis extra de inspiración para afrontar ese lunes, ese martes, ese miércoles, ese día en el que tú le des al play a la hora de escuchar todos los capítulos que tenéis ya a vuestra disposición después de seis años de aventura en Lunes Inspiradores aquí, aprendiendo desde primera fila los suertudos, que somos David, Tomás y yo, en esos pupitres maravillosos, con esos plumiers, estoy sacando aquí conceptos vintage, pupitres y plumiers, no sé si David, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Te suena lo de pupitre y plumier? Pues me suena, me suena. Es que somos vintage, claro, es verdad. Pero bueno, ¿tú cómo estás? Bien, bien, contento. Oye, hoy tenemos una historia de estas de reinvención, vamos, apasionante y además de mucho éxito. No, no, desde luego. Y además nos presenta un fantástico libro que se llama, aparte del título, yo creo que, bueno, es que ya de por sí invita a su lectura. Escribo porque me gusta ganar dinero. Pues claro que sí. Y me llamo Isra Bravo y en 2017 descargaba camiones y estaba en la ruina. Ahora, no. Sin duda, un título, subtítulos, una historia llena de detalles que hoy nos encargaremos de desgranar. Pero antes de darle la bienvenida a Isra Bravo, que ya lo tenemos por ahí, David, venga, invítanos al reto líder de esta semana. ¿Qué nos propones? Mira, este reto, vamos a coger una frase que aparece en una canción del gran Bob Dylan, que hay que tener buenos referentes. Sí, señor. Y en una de sus canciones dice, no critiques lo que no entiendas. Y de eso va el reto líder de esta semana. Sencillamente, si hay algo que no comprendemos, en lugar de criticarlo, vamos a centrarnos y vamos a ver cómo podemos ponernos en otro punto de vista. Cómo podemos entender aquello que a priori no nos gusta o nos parece extraño. Se trata de cambiar la mirada. Y oye, ¿por qué no dedicar la semana también a escuchar al gran Dylan? Sí, señor. Sí, señor. Exacto. Bueno, tiene auténticos temazos, como no, un músico histórico. Pero sí que es verdad, cómo es de fácil hablar sin entender y cómo es de fácil también hacer el ridículo según cómo. Por lo tanto, hombre, creo que es algo con lo que todos tenemos que hacer muchísimos deberes. Y sin duda, oye, aprender e intentar dar la mejor opinión del tema que nos dé la gana, como es muy lógico. Ese es nuestro derecho. Irra Bravo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Edu. Pues muchísimas gracias. Hola, David. Encantado de estar aquí. Un placer que nos acompañes. De verdad que hoy será una auténtica maravilla descubrir tu historia en la que seguro muchos de los que nos escuchan se sienten más que reflejados. Yo mismo, David también. Todos los que hemos pasado por múltiples experiencias profesionales que nada tienen que ver con lo que hemos acabado haciendo a lo largo, pero que todos tienen esa dosis de aprendizaje en este largo camino, en esta larga trayectoria que es la vida, tanto personal como profesional. Pero antes, Isra, que es para ti un lunes. Imagino que distinto, ¿no? Ya. Bueno, a mí el lunes le tengo muchísimo cariño. Me parece un día fabuloso porque le he tenido tantos años, tanta manía, que ahora me parece un día genial de la semana. Creo que es mi favorito ahora. Bueno, desde luego, desde luego. Pues oye, yo creo que ha llegado el momento, David, de repasar la trayectoria de nuestro invitado. Cuando quieras. Sí, pues vamos a arrancar. Tú haces esto, ¿no? Un poco el claim que tienes es de descargar camiones, ahora a ser copywriter, ¿no? Y a ganarte muy bien la vida y ayudar a otras personas, ¿no? Pues a mejorar sus empresas, sus negocios, etcétera. Vamos a hablar de esa trayectoria. Tú, ya, Vital, tú naces en Madrid. Cuéntanos un poquito en el entorno familiar, qué tipo de valores te dio tu familia, qué tipo de educación y cómo creciste. Bueno, pues crecí en un barrio del sur de Madrid, un barrio ahí en los 80, ¿no? Que éramos un poco macarras todos ahí entonces, en esos momentos. Pero yo tuve muchísima suerte con mis padres. Tuve un entorno familiar extraordinario porque siempre tenía ganas de volver a casa. Tenía la sensación de que tenía un hogar, ¿no? Una casa. Lo digo esto porque tenía muchos amigos que siempre preferían estar fuera, ¿no? Porque estaban en entornos más desestructurados y estas cosas. Pero yo he sido siempre una persona muy afortunada y mis padres, pues, me querían mucho y me hacían sentir muy bien. Entonces, bueno, pues lo único que puedo decir es que tuve una infancia y una adolescencia, pues, muy afortunada y tuve mucha suerte. Oye, y luego, a nivel académico, lo comentábamos antes, ¿no? Tú tienes dislexia y no avanzaste muy bien. ¿Cómo viviste ese momento? No sé si te diagnostiquaron dislexia porque en ese momento no era tan común. ¿Y cómo lo vivías tú? Oye, cuando llegas, pues esto, no entiendo que los 16 años en que te plantas que, bueno, que no sigues estudiando. Cuéntanos cómo lo viviste y cuál era tu perspectiva en aquel momento. Bueno, la verdad es que no. Evidentemente no me lo diagnosticaron. Mi hija es dislexica y enseguida se lo detectaron. Y, bueno, pues, hay otros recursos y se puede ayudar mucho mejor. En mi caso, bueno, pues, era el niño que no se iba a seguir un dictado, ¿no? El que no se enteraba, básicamente. Entonces, ese era el diagnóstico. Fija, toda la suerte que tuve en mi casa no la tuve con los profesores, la verdad. Y, bueno, pues, ya te digo que no pusieron demasiado de su parte, excepto que no me costaba mucho leer, tenía muchos problemas de comprensión lectora a la hora de poner las letras. Bueno, pues, ya sabes que te vas cambiando las letras, el orden. De hecho, yo ahora mismo, si voy a dar una ponencia y tengo que escribir alguna pizarra, tiene que subir alguien del público para ayudarme a escribirla y que los demás la entiendan. Incluso que yo mismo lo entienda, porque me cuesta bastante. Entonces, digamos que, bueno, pues, fui un típico caso de fracaso escolar, como hay tantos. O sea, que sí, tampoco, bueno, pues, yo no me enteraba. Me regalan el graduado como un favor para tratar de ayudarme en que, bueno, pues, en un futuro eso me pudiera servir de algo, ese pequeño título para ceder a algún tipo de puesto de trabajo. Y enseguida me pongo a trabajar, ¿no? Con 15 años. Y, bueno, mi primer trabajo oficial, porque en realidad tuve alguna cosa antes, pero mi primer trabajo oficial fue con 15 años. Y nada, y la verdad es que, bueno, pues, creo que esa base familiar me ayudó mucho a no sentirme tampoco, o sea, bueno, pues, no servía en día que tenía que trabajar y punto. Que me tenía que ocupar de hacer algo positivo con mi vida y ya está. No lo llevé como un complejo ni como una falta, simplemente no comprendía qué pasaba. Y luego ya con el tiempo, pues, me dijeron que tenía este problema y, bueno, para mí ha sido algo muy positivo porque hay mucho rumor, ya sabéis, ¿no? Que parece que los digléxicos siempre tratamos un poco de dejar caer de que somos gente muy inteligente y tal. Eso no es cierto, quiero decir, somos tan inteligentes o tan tontos como cualquier otra persona. La digléxia no te da ni te quita. Pero sí es cierto que hay una cosa en común de la gente digléxica y es que, en general, somos personas bastante perseverantes porque no nos queda otra que tratar de esforzarnos mucho para llegar donde otros llegan con más facilidad. Por tanto, cuando lo hicieron, por ejemplo, de mi hija, yo quedé muy contento con que fuera disléxica. No me supuso ningún tipo de problema. Y creativos también, porque al final también tienes que buscar soluciones que no sabes cómo llegar y, bueno, acabas encontrando una fórmula de solucionarlo. Y luego, si coges la lista, oye, tienes un montón de gente que ha tenido mucho éxito personal y profesional disléxica. En eso nos apoyamos, ¿no? Oye, que no sé quién era biblésico, no sé cuánto. Todos triunfadores, grandes triunfadores, ¿no? Exacto. Oye, entonces, te plantas con 15 años, empiezas a trabajar, tú haces de todo, ¿no? O sea, ¿qué aprendes en esos trabajos? Descargas camiones. Hay uno, por ejemplo, que me llama la atención. En un momento, eres escolta de strippers, ¿no? Comentabas. Cuéntame un poco los trabajos que vas teniendo, si de alguno te despiden por algún motivo, si cómo encuentras trabajos, si te van recomendando. Cuéntanos un poco tu evolución. Pues era una época donde era relativamente sencillo encontrar trabajos, por lo menos trabajos de poca calidad. Trabajos un poco, pues eso, descombraba obras, trabajaba en gasolineras, trabajando, vendiendo por ahí líneas de teléfono. Fui a una tienda, a una empresa de espectáculos, y el tío me vio así, como muy alto, y me dijo, tú eres muy alto y tienes pinta así de, vamos, que impones. Es que si te quieres venir a hacer de escolta de strippers, claro, digo, hostia, pues eso es un trabajo buenísimo, ¿no? Es una cosa fabulosa, ¿no? Que aventura más buena. Y luego también de vendedor, trabajé en porcelanosa, también, así como empresa en Yastel. En Irlanda también, de temas de ordenadores, o sea, poniendo placas de ordenadores y tal, pero vamos, una cadena de montajes, un trabajo que podía hacer un mono, ¿sabes? No vayamos a creer que me fui a Irlanda a montar ordenadores en plan ingeniero, no, no, me fui a hacer un trabajo que podía haber hecho un mono. ¿Y a Irlanda te vas por el tema del idioma o por algún motivo especial? No, por vivir una aventura. De hecho, el idioma, yo ahora sí escucho ingleses hablar, me voy quedando con alguna cosa, pero tengo serias, muy serias dificultades para poner orden al inglés. Me cuesta con el español, imagínate. O sea, que era más también por probar la Guinness en el país. Eso es, por probar la Guinness fue una motivación y una gran aventura, la verdad es que es una gran aventura el asunto, y le he tenido muchísimos trabajos. De esos trabajos, ¿qué aprendiste? ¿Qué ideas sacaste? En todos he aprendido. Lo que pasa es que estaba aprendiendo, como siempre he sido un poco lento del proceso, me he dado cuenta de todo lo que aprendía según iba pasando el tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, he ido cogiendo muchísima información que me sirve ahora en la vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, para transmitírsela a mi hija, por ejemplo. Pero aprendía muchísimas cosas, aprendía sobre psicología humana, aprendía sobre esos mitos de, bueno, los jefes que son lo peor, pues yo enseguida descubrí que los compañeros eran muchas veces mucho peor. Pero, quiero decir, hay muchísimas cosas y muchísimas experiencias que aprendí en esos trabajos. Estoy muy contento de haber pasado por todas esas cosas y muy feliz de haber tenido un montón de trabajos horribles. De esos que el reloj quedaba detenido, que era a las 3 de la tarde, mirabas lo que había parecido que habían pasado dos horas después de estar haciendo una zanja y decir, si son las 3 y 10. Bueno, pues me alegro de haber vivido todo eso, porque ahora todo me resulta más sencillo. Claro, y valoras mucho más lo que tienes ahora, ¿no? Que ahora, pues te disfruto, me divierto. Exacto. Escribes el libro que acabas de publicar, ¿no? Escribo porque me gusta ganar dinero, pero además haces mentorías, tienes cursos de copywriting, das charlas. Claro, es un cambio de vida muy radical, ¿no? De cavar una zanja o de estar, pues esto, ¿no? Descargando un camión. Ahora dedicarte a un tema mucho más creativo, mucho más orientado, pues a conseguir esa conexión con las personas, ¿no? Cuéntanos ese proceso, ¿no? O sea, creo que es en 2017, tú te encuentras en un momento complicado económico y te pones a colaborar con un amigo tuyo. Cuéntanos cómo es esa historia para descubrir que eres bueno en... Eso fue antes, 2017 es cuando saco la web, ¿no? Pero antes, un poco antes, un amigo que tiene una empresa de mudanzas, bueno, pues tenía dificultades para conseguir clientes de estas cosas. Me han dado unos presupuestos, pues típico, con tantos kilómetros, tantos bultos, el precio, y masiva, ¿no? Entonces le invité a que podíamos utilizar un poco el storytelling, ¿no? Tratar de diferenciarnos de la competencia. Me costó un poco convencerle porque la historia era una historia de Irlanda cuando lo crucé en pijama y decía que iba a ser poco serio y tal. Digo, no, pero vamos a tal, venga uno y qué tal. Hoy estamos hablando gracias a que aquello funcionó. Luego fue, me recomendó a otro cliente que tiene una empresa de reformas, luego con unos abogados. Y ya me di cuenta que realmente el hecho de haber estado toda la vida tratando de escribir para tratar de poner un poco orden en mi cabeza había supuesto una ventaja. En el sentido de que a mí el hecho de escribir me ayudaba mucho a nivel personal. Y pude volcar eso y después de tres casos concretos en el que estaba funcionando eso que estaba haciendo y empezar a informarme y empezar a profundizar en el tema del copywriting, decidí sacar mi marca personal al mercado. Entonces, el último trabajo que tuve justo antes de sacar la marca personal fue el de descargando camiones en un polígono. Y enseguida empecé a vender servicios y a ingresar una cantidad de dinero con la que no habíamos soñado ni yo ni ninguno de mis colegas del barrio. ¿El tema de escribir? O sea, ¿cuándo empiezas tú a escribir? ¿Para ti, digamos? ¿Tenías, entiendo, un diario o hacías...? Sí, desde muy pequeño. Yo me acuerdo de que cogía canciones. Me gustaba mucho Joaquín Sabina y tal y cambiaba las letras. Esas cosas que hacemos los críos. Y me gustaba muchísimo escribir. Y además es una cosa que debe venir porque sí, porque, bueno, mi hija cuando vamos a algún sitio, los hoteles, les deja notas muy largas a las personas que luego van a ir a limpiar y tal. Y les deja notas de lo que hace, a lo que se dedica, lo que le gustaría ser de mayor y se lo deja todo escrito. Y a mí me gustaba también un poco hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces escribía todos los días. Al llegar a casa escribía todos los días, desde pequeño. Aunque luego no me enteraba de nada muchas veces cuando lo leía. No era capaz de... Tal, pero bueno, por el ejercicio lo hacía. Mientras lo escribía, sí me daba cuenta. Y eso, sin darme cuenta, en ese momento ahora me di cuenta de que me escribió de mucho. Oye, Noi, es interesante por eso que hicieras ese vínculo de la escritura con la oportunidad de ayudar a este amigo tuyo. Cuéntanos un poco qué resultados obtuvo y cuál fue un poco la clave de esa primera carta de copywriting vendedora. Pues le mandamos un presupuesto donde contábamos... Yo le invité a que... Cuando alguien hace una mudanza, digamos, vamos a ver cuál es el punto de dolor realmente que tiene una persona. Las mudanzas se estresan muchísimo. O sea, las mudanzas son una cosa que a nadie le gustan. A nadie. No conozco a nadie que le gusta hacer una mudanza. Si acaso viajar. Pero mudanzas no. Entonces, investigando bien el punto de dolor, lo que hicimos con la historia fue transmitirles la idea de que ellos solo iban a tener que abrir una puerta y cerrar la siguiente. Que lo demás nos íbamos a ocupar nosotros de absolutamente todo. Y cuando dibujamos esa idea en la mente de la persona que recibió el presupuesto, reaccionó positivamente. O sea, reaccionó contratando a esta empresa. Le dimos ese valor añadido. No le pusimos como si fuera un telegrama, cuatro líneas con los precios. Le contamos cómo íbamos a solucionar el dolor real que tiene una persona. Entonces, eso fue por lo que funcionó realmente. Y ahí es cuando me di cuenta de que lo más importante a la hora de escribir para vender es conocer bien las motivaciones, las interiores que tenemos las personas. No las que decimos. Porque una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que queremos y otra es lo que pensamos. Entonces, concretamente centrarnos en eso. Y eso funciona siempre. Esto que dices, el punto de dolor es quizá lo más crítico. Yo es de las cosas que más repito. Al final también me dedico a la parte de marketing. Y ves muchas veces que hay muchas empresas que tienen una idea de quién es su cliente. Pero cuando investigas, cuando te metes profundo y dices, oye, esa idea que tú tienes no es lo que le preocupa. Si eres capaz de conectar con esa necesidad, con esa emoción, con lo que no le deja dormir por la noche, como empresa o como marca, pues vas a ser muy relevante. O sea, te van a escuchar a ti porque eres el que le ha entendido. Y esto que es muy fácil de decir, pero luego cuesta mucho de hacer. No sé si quieres ahí compartir alguna recomendación. Investigación. Hay que investigar mucho. Es la parte más aburrida, por así decirlo. Por ejemplo, una persona, la ayudé con un curso que vendía casas de redes sociales para mujeres entre 20 y 30 años. Les decía, oye, en la página de ventas, cuando tienen que publicar el tuit, cuando tienen que grabar los vídeos, como tal. Esas son características. ¿Qué está pensando una persona de 23 años, una chica de 23 años en el cuarto de su casa, que quiere ser famosa en redes sociales? Pues quiere vacilar a las amigas, quiere decirle al novio, mira, tengo 10.000 detrás. Quiere decirle a su madre, ¿viste? Que decías que no valía para nada. Y mira lo que tengo aquí, 20.000 personas siguiendo. Esa es la motivación real. Y eso es lo que le tenemos que dar al cliente. No le tenemos que dar la característica. Entonces, recomiendo ponernos, empatizar mucho, salir de nuestra cabeza, entrar en la del cliente, investigar mucho y ver realmente lo que está pensando, sentirlo con él. Correcto. Sí, sí, sí. Esto para mí es fundamental. Oye, y ese cambio, ¿no? De, claro, tú habías sido toda tu vida empleado. Siempre habías trabajado para terceros, ¿no? Y tenías tus trabajos, oye, pues unos mejores, otros peores. Pero tenías tus trabajos, el momento de, venga, ahora constituyo, pues me pongo como autónomo, entiendo primero. Luego una sociedad. ¿Cómo lo vives ese miedo? ¿Te apoya tu familia? ¿Cómo fue el proceso? Sí, bueno, la mamá de mi pequeña, viene ahí, lo comento, ¿no? En el libro ya, pues, porque a mí no me daban un duro. Yo trabajaba, tenía un sueldo de 1.000 euros y encima aparte eran B, quiero decir. A mí no me, en el banco, pues nada, saltaba las alarmas y entraba, ¿no? No me dejaban hacer nada. Entonces, con un colchón de dinero muy pequeño, aposté por el tema de emprender. El tema de emprender, además, parece que ahora es como una obligación, no hay ninguna obligación. Parece que si no emprendes eres tonto, nada más lejos de la realidad. Se puede tener una vida muy plena y muy realizada haciendo cualquier otra cosa, trabajando para otros y estar perfectamente bien. Pero yo enseguida me di cuenta de que es mucho más seguro emprender que trabajar para un tercero. Entonces, lo viví con muy poco miedo porque enseguida empezaron a llegar proyectos, empezaron a llegar clientes. Hice un trayecto muy fácil que era poner un anuncio en Google, que era la única herramienta que manejaba un poco, ofreciendo mis servicios y, bueno, pues a ver, yo me dedicaba el copy y sabía ya cómo tenía que enfocar esos anuncios. Funcionaron muy bien y enseguida me di cuenta de que era más seguro montarme un negocio que depender de trabajos de terceros. Así que lo viví con bastante tranquilidad en ese sentido. Lo viví con... porque enseguida empezaron a llegar el resultado. Fue el previo donde pasé la peor época, el previo a montar. Una vez que lo monté ya no tuve tiempo de pensar en nada nada más que en trabajar. Qué bien. Oye, ¿alguna de las recomendaciones que des el libro de copywriting? ¿Qué ideas compartirías? Bueno, hay sobre todo rasgos generales importantes, ¿no? Como no mostrar necesidad, no aburrir. Hay que ser una persona que sea entretenida. Cuando digo entretenido me gusta mucho aclarar que no es gracioso. Puede ser entretenido siendo una persona muy seria. Y sobre todo no tener miedo, ¿no? No tener miedo a que los demás te validen o a que los demás te aprueben. Es importante entender que Internet es muy grande y que gustando mucho a unos pocos puedes tener un gran negocio. Pero vas a tener que comunicar realmente de una manera que los demás puedan recordarte. Y la mayoría de las veces se comunica de manera muy plana por miedo a ofender, a molestar, a no gustar o a sacar los pies del tiesto. Creo que es mejor alguna vez sacar los pies del tiesto y luego meterlos que no se han enterrado los pies en la tierra del tiesto, ¿no? Mucho mejor. Exacto. Sobre todo saber qué es lo que te hace único, ¿no? Qué es lo que te hace especial y que además conecte con lo que tú decías, con esa audiencia que... Lo bueno que tiene Internet, oye, antes en tu barrio, en tu pueblo, pues tenías dos posibles clientes. Pero es que ahora en todo el país o en toda Europa o el mundo de Latinoamérica tienes miles y miles de personas que pueden ser tus clientes. Te pueden conectar contigo, seas como seas. De hecho, pero muéstrate. Es importante. Es importante eso. Fantástico. Oye, y hay un tema que sí me gustaría tratar y es esa línea roja entre el copywriting y el... Sabes que ahora está muy de moda toda la gente que vende... No toda la gente, pero algunas personas que venden cursos se las ataca mucho online, que si vende humos, que si no sé qué. Y a veces, sobre todo, se analiza mucho la publicidad, las técnicas de manipulación. ¿Cuál es tu visión en este sentido, no? Y, bueno, ¿qué piensas que es lo correcto, no? ¿Qué se debería hacer? Yo hace muchos años escuché a un gran copywriter, Gary Benfibenga, que es un hombre ya bastante mayor, no creo que siga trabajando o hará poquitas cosas ya, que me dijo una cosa muy interesante que luego descubrí, que esto se había dicho muchas veces, pero yo se lo escuché por primera vez a él. Y decía, el mejor argumento de ventas es la verdad. Tienes que hacer la verdad. Algo interesante, pero la verdad. Por tanto, si tú vendes diciendo la verdad, no te tienes que preocupar, ni de los que te... A ver, en el momento en que tú saques mucho la cabeza y empieces a irte muy bien, te van a tildar de todo y te van a llamar de todo y tal. Fue una parte de la vida y por un poco lo que comentabas de Bob Dylan, esa grandísima frase que no había escuchado, de no critiques lo que no conoces. Mucha gente está en internet criticando sin tener ni idea de lo que está diciendo. Pero tú tienes que vender diciendo la verdad, pero no ya como una cuestión ética, que también, sino es una cuestión meramente egoísta. Es decir, si tú vendes diciendo la verdad, vendes más, es más rentable, tienes mayor satisfacción de clientes y es eso. Entonces, un curso puedes valer 3.000 euros y ser barato por todo lo que te aporta y un curso puede valer 20 y ser caro porque has perdido 20 euros porque no te dice nada. Por tanto, también ese miedo a qué dirán si pongo precios altos, si pongo precios bajos, si te van a tildar de bien de usdall. Si haces las cosas bien y al final los clientes están contentos, los clientes van a mantener tu negocio y los haters lo único que van a hacer es alimentar ese negocio para bien. Así que yo no le tendría ningún miedo si vendes de manera honesta, que vender y honestidad es lo mismo, lo demás es estafar. Pero si tú no estafas a nadie, la venta es maravillosa. Efectivamente. Al final lo que dices es, oye, cuidarte de hacer un buen producto que a día de hoy, oye, todo es transparente, todo llega. Si tú tienes un buen producto, seguro que alguien te va a criticar, pero claro, pesará mucho más todas las personas que le gusta, que están contentas, que lo recomiendan, ese boca oreja y sobre todo hacerlo de una forma honesta y pensando que estás haciendo lo mejor. Es la garantía del éxito en la sociedad actual que vivimos. Y bueno, saber que te van a criticar. Yo creo que esto, el episodio que entrevistamos a Judith Catalá se lo comentaba, yo recuerdo haber visto una lista de vendehumos, alguien que se dedicaba a vender cursos. Dices, o sea, estás usando esta crítica y tú estás haciendo lo mismo, estás vendiendo cursos. Bueno, quizá seamos un poco éticos todos y al menos no tachemos a nadie de vendehumos sin conocer su trabajo ni sin saber lo que está haciendo. Claro, aparte de una persona que lleva varios años en internet y que tiene una trayectoria, y si tiene éxito va a ser muy criticada, pero si ha pasado todos esos años y tiene ese éxito, es porque hay muchos clientes que lo están avalando. Quiere decir, pero vamos, que al final lo que hay que entender es que le puedes sacar provecho hasta ese tipo de cosas. Y si eres un vendehumo, si vendes algo que realmente no vale para absolutamente nada, el mercado te pondrá en tu sitio rápido, si tampoco quiere complicarse mucho la vida. Oye, más cosas. ¿Tú te vas de Madrid a Oviedo? Gijón, concretamente. A Gijón. Gijón, sí. Bueno, iba a nacer mi pequeña y bueno, pues la mamá quería estar cerca de su familia, porque ella es asturiana. Entonces, hace 10 años pasó esto y ese fue el cambio. Yo conocí a Asturias de haber venido desde los 22 años, que me lo descubrieron. Me encantó y cuando tuve la oportunidad de venir, me gustó. Y ahora busco más un poco el sol, así que soy un poco inestable con el tema de los lugares donde vivir. Ahora que puedo irme con mi ordenador a cualquier lado, estoy pensando en cambiar. Es lo que te iba a decir, que ahora tienes esa facilidad de decir, oye, puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo que afortunadamente cada vez más personas lo van a poder hacer. Y en el horizonte, ¿cuál es tu idea? ¿Quieres convertir esto en una empresa? ¿Quieres que sea un lifestyle? ¿Cuál es tu horizonte? No, yo ahora mismo que tengo la empresa, la monté hace dos años. Va extraordinariamente bien. Y la idea que tengo es sacar el copywriting del mundo del marketing y convertirlo en algo que conozca a mucha más gente. Por eso doy muchas entrevistas. Por eso saqué el libro, en realidad. Saqué el libro para llegar a otros mercados. Porque quiero que el copywriting sea algo conocido. Que entienda que la gente, que es una habilidad extraordinaria a nivel personal y a nivel profesional. Y porque quiero que los críos que sean de inglés sepan que se puede vivir de escribir. Y no solo eso, sino enseñar a los demás. Claro. Si tú coges mercados como Estados Unidos, el copywriting está en todas partes. En cambio, en España es algo que no se trabaja y es fundamental. O sea, al final es algo básico. Y yo diría que no nos sabemos vender. Yo el otro día, mira, yo estoy ahora en Inglaterra. El otro día fui al supermercado. Y claro, veía esos productos españoles. Y es que a mí me daba pena. Porque es un jamón. No muy bueno. Pero un jamón que valía la mitad. Que un jamón de Parma tampoco muy bueno. Pero uno tenía la banderita española y el otro tenía la banderita italiana. Y el precio es el doble. Dices, no entiendo cómo es el mismo jamón. Los dos no eran de buena calidad. Pero vamos, uno está pagando el doble que el otro. Y es porque, oye, no sabemos vendernos. Aquí los amigos italianos que nos escuchéis, tenéis que dar clases los que estéis en España. Porque sabéis vender el producto. Mucho mejor. Tú vas a cualquier sitio y hay un restaurante italiano en cada esquina. Saben venderse estupendamente. Te hacen pasta y pizza. Y lo han hecho universal. Saben hacerlo muy bien. Desde luego que sí. Exacto. Porque luego coges productos. Yo recuerdo con un amigo de Mallorquín. Tienen una coca. La coca de Trampoc es como una pizza. Y dices, oye, si esto es lo mismo. Tiene una pizza. Pero bueno, ha triunfado la otra. Así que el copywriting nos hace falta a todos. Pues nos quedamos con esta idea. Os recomendamos a todos el libro. No solo para aprender copywriting, sino también para seguir la trayectoria de Ira y toda esta evolución. Edu escribe bastante bien. Edu comunica bien y escribe. ¿Verdad, Edu? Bueno, la verdad es que sí. O sea, es decir, tanto como escribir, a mí lo que me gusta es hablar. Comunicar con la voz. La verdad es que es lo que más me gusta. Sí que es verdad que tendría muchísimo que aprender de Israel ahora con su dilatada experiencia. Y por eso creo que es casi de obligatoriedad para todos aquellos que alguna vez nos hemos atrevido, nos hemos enfrentado. Llámale papel, llámale pantalla, llámale teclado. A tener este libro casi como un manual de inspiración y también de aprendizaje. Así que, oye, estupendo. Ira, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado hoy. Seguro que tendremos ocasión de volverte a invitar más adelante con otro libro en el que seguir aprendiendo contigo. Y nada, te deseamos toda la suerte del mundo. Pues nada, muchísimas gracias, David. Edu, de verdad, ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Y espero que sí, porque me voy a seguir escribiendo. Así que espero que nos volvamos a ver aquí o tomando unas cervezas o ambas cosas. Muchísimas gracias, de verdad. Me lo apunto, sin duda. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Y oye, David, ¿qué les decimos a nuestras inspiradoras e inspiradores? Pues lo primero es recomendarles el libro. Escribo porque me gusta ganar dinero. Y que sepan que esto no solo es de marketing, sino que es para la vida en general, para cualquier aspecto. Primero, segundo, Irra, pues muchísimas gracias de estar con nosotros. Y luego, tercero, pues hacer lo que nos decía Bob Dylan. No critiquemos lo que no conocemos. Vamos a centrarnos en conocer mejor las cosas y tener otros puntos de vista. Y después, lo que os decimos cada semana, que salgáis a la calle, que disfrutéis, que conectéis con la gente. Y sobre todo, que seáis muy felices. Buena semana a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox. Y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.